Un gran aplauso a Evo, que se lo está currando aquí de solito. Y yo en gelas, y yo en gelas a los platos, por favor. Bueno, se os va a quedar el estribillo de la canción esta noche cuando es de un mal. Por coger, pasad todos los días. Durante una semana vais a tener el estribillo de la gente a la gente. ¡Uuuh! ¡Eso es la rica! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Qué hombre lo hace! ¡Qué hombre lo hace! ¡Qué hombre lo hace! ¡Qué hombre lo hace! ¡Jo, yo, yo! ¡Qué hombre lo hace! ¡Qué hombre lo hace! ¡O 따 luna brilla tras de mí! ¡Mirritas calles mayas brotan de Hermana! ¡Ojalá que estás al Andoura desde vivir, chicos! ¡No cambie nunca por esto, y con todo por el mañana hoy! ¡Por la Democracia, ante mí! ¡ shortcuts! ¡Que mi hijita calle se ha venido a brotar de Hermana! ¡Ojalá que estás al Andoura desde vivir, chicos! No cambie nunca por el robo por el mañana Con el miedo de las rodillas, santo río, desvarío con mi lío Si al final no pasa nada Que el rosaco delante es puro y frío Abanía el deseo de esa puta cabra en el rojo Ojalá todo llegue nunca a más Que el tiempo viene, pero el ciclo que no queda Aguantar este malestar en malos bares Y la pura y liberada de esos chavales Lo han sido y continúo a mi paseo Y hoy sea suena la guardada cuando no ve el cielo Haban en esta selva, rodeando este suelo Deseando el poder, sobrevivir yo solo Esta sociedad llena de mentiras Que nos alejan cada vez más tu macrocía Faltan palabras para describirla Hay más de 7 milas y 5 pa' poder vivirla Jaleo, jaleo, es lo que se oye Mentiras y habladurías, no es lo que nos jode Solo lo hace, hay gastos verticaces Nos traten como atreces y en verdad somos los sassers Jaleo, jaleo, es lo que hay sin ching Sigo con el poder desde mi Sigo contando historias sin fin y sin ti Seguimos alejados de la vida Ese sentimiento extraño cuando solo son las rampañas de brillo Siglos, honor, inconstancia Amor, respeto, una vuelta en la infancia El pasado solo es un palabra enfermo Que sostiene al presente pero en un futuro incierto Cúbrete de eso que llamas prestigio En el fondo te das cuenta que ha creído el juicio Levanto mi cabeza y salgo del precipicio No olvido quién soy, si no pierdo ahí principios Todo lo que vayas a aportar Me da basura tanto que es que no vas a flipar No necesito presupuesto, por supuesto Solo un gesto de detesto Y el resto de gestos que hagas tú Me da igual, sos un normal Que ya soy un perro viejo en esto Cuando pido nada cambio cuando presto A mí no me quitáis el hueso No me quitáis el hueso En la vida te da pales, lagos, malos, calos Incluso a veces van doblados Y aunque dejes de fumar El estrés solo salida con calos Oye, solo salida con calos Siempre intentando que el mundo no esté triste Resuelves los recuerdos y aprendes de lo que viste Solo te queda el consumo que no existe Cierre, aquella dos que me dijiste O poner una brilla tras de mí, tras de mí Y en la calle se abrir y las ropas de hermana Ojalá que es la hermana del vivir Si yo no cambie nunca, vuelvo a tener otra mañana No estoy acepto a los gestos que cualquiera pueda decir A lo mejor es porque no queda nada para ir ahí arriba Para encontrar el silencio hacia el Jorge Porque en verdad prefiero Buenapriba y un parque Si me hace falta otro paraje Me llevo solo lo que quiero Y en la puta investigación por equipaje Allí donde me encuentro a gusto Es donde le hago homenaje y culto al secretismo Así mismo si veis algún indicio de mi fracaso No será porque me frustro y está disgusto con mi trazo Porque trabo de mi mente Y mi mente mueve el brazo Y fue acaso que paso del dinero a poder ser prefiero Oye, a aquel de estos temazos Creo que recorre la vida Cada vez que un beso se pierde entre fácil tiempo Otra Eva, su mantana mueve El pecado mejor no hablar Pero al final es mejor que no te acuerdes Porque ya ha pasado un plato Oye, chico Oye, oye Que ya ha pasado un plato Oye Que ya ha pasado un plato Bueno Bueno el caso Que ya la luna brilla tras de mi Tras de mi Infinitas calles y avenidas brotas de hermana Ojalá que estas vanas de vivir, chico No cambie nunca por el todo Por el mañana Y que ya la luna brilla tras de mi Infinitas calles y avenidas brotas de hermana Ojalá que estas vanas de vivir, chico No cambie nunca por el todo Por el mañana Oye, mi son tren Ha pasado una vez Ha pasado muy rápido No quería cogerlo Quería irme andando Prepara el equipaje Oye Que ya ha pasado un viaje Oye, mi son tren Ha pasado una vez Ha pasado muy rápido No quería cogerlo Quería irme andando Prepara el equipaje Oye Que va a ser muy largo un viaje Un aplauso para el base Que nos ha hecho una visita express Como un tren Un silencio ahí Oye, mi son tren Oye, mi son tren Oye, mi son tren